Nervios o fibras nervios. Y vamos a empezar con los corpúsculos de Meisler. Se encuentran principalmente, bueno, dice que se encuentran en epitelio que carezca de pelo. Por eso dice labios, personas, palmas de las manos y de las puntas de los pies. Son estas, la función que cumplen es, son muy sensibles, por lo tanto detectan eficientemente el tacto. Son de forma como balada, tienen envueltas de tejido conjuntivo denso. Dentro de ellas, pues, se encuentran todas estas células. Y bueno, se encuentran en la dermis. Y es así como una, digamos, una forma ovalada. Este, y son las células nerviosas que están así como todavía se acomodan. Los corpúsculos de Pacin, Pacin, son las, son cápsulas, a veces se ven redondeadas, pero por lo regular son un poco ovaladas. Estas sí se localizan, se localizan también en la dermis. Báncreas, disinteres, articulaciones y órganos genitales. Estas son un poco, detectan más que nada, decía, presión. Bueno, pero también cumplen con la infección táctica. Bueno, como podemos ver en las fotos, son como si fuera una cebolla partida. Lo de adentro, pues, son igual fibras nerviosas. Se confunde con tejido conjuntivo. Lo de adentro sería, debería ser, ¿cómo se llama? Una fibra nerviosa. Y bueno, corpúsculos de Merkel. Bueno, en realidad son células de Merkel. Estas no tienen una, o no se le ha encontrado una función en específico, pero de lo que se sabe es que están asociados al tacto. Bueno, aquí también perciben temperatura. Son células pequeñas. Ah, estas también se encuentran asociadas a polígulos filósofos. Esta imagen es una foto de una de las células sola. Y bueno, aquí se pueden ver que tienen, como se llama. Así que, bueno, todos filósofos y son pequeños. Y también en otras fotografías que observé, se les ve como un vacío blanco. Los fotorreceptores se encuentran en la vagina. La vagina tiene varias capas que les voy a explicar más adelante. Ahorita nos vamos a concentrar nada más en las tres en las que se da el proceso de la luz. Es la capa de las células fotosecibles, que son los conos y los pistones. La capa de las neuronas bipolares, que tienen la función de unirse a las células fotosecibles con las células gleninares. Y la capa de las neuronas gleninares, que conectan las neuronas bipolares en el extremo. Y con las fibras nerviosas o el nervio óptico, como lo conocemos con el GMT, el otro. Aquí vemos, hay un diagrama de las tres capas. Entre la capa de las células fotosecibles y de las neuronas, hay una capa muy delgada, que se llama la capa sináptica interna. Que es donde se da la transmisión de la información de las neuronas a las células gleninares. Entonces, hay que, se nota que para que la luz alcance a los bastones y colos, que son las células que procesan la luz, tiene que atravesar primero las otras dos capas. El nombre de los bastones y de los colos se da por la forma que tienen sus dendritas. Estos son los colos, es un dibujo de los colos y este es un dibujo de los bastones. Los bastones, ambos poseen una porción, ambos poseen un segmento externo e interno. El externo se da donde se da la membrita y el interno en el resto de la célula. Los bastones se especializan en la percepción de luz tenue o de luz en blanco y negro y los conos en la percepción de luz de los colores. En el caso de los bastones, las dendritas originan al producirse proteínas adentro del cuerpo de la célula y migran después hacia la dendrita y forman estos piscos, o bueno, como peñecitos de la dendrita que eventualmente van migrando a otra capa y son formosificadas por las células alimentarias que también están explicadas por la parte delante. Por ejemplo, los conos son sensibles también a las regiones rojo y verde del espectro luminoso. Y en el caso de los conos, los discos se originan en invaginaciones de la membrana célula. Esta es como se verían en un corte histológico, pero esta es la capa de los colores y los bastones. Acá arriba están las células clorulares, la capa celular interna y la capa nuclear interna. Y esta es una, perdón, este es un dibujo y esta es una fotografía. Y esta es la capa de los colores. Perdón, el ojo se deriva en el ectodermo y el mesodermo. El ojo es un órgano sensorial que actúa como el sector de la paraproducción y se divide en tres capas principalmente, la técnica fibrosa, la basilar y la retina, que es la que les acabo de explicar. Es donde se lleva a cabo el proceso de la producción de la luz. La retina es la capa más interna y es la estructura receptora del estímulo límico, y convierte la información de la imagen del entorno a impulsos nerviosos que son transmitidos en el cerebro. Esta es la gráfica. Esta es la parte de la retina. Esto nos alcanza a ver por este recorneo. Bueno, las capas de la retina, esto se puede dividir en la retina no visual y la retina visual. La retina visual está conformada por epiterio retinal pigmentado, que es lo externo, y la retina visual u óptica está conformada por las neuronas biporales, embrionales, conos y bastones. Nosotros les vamos a hablar de la región óptica en específico, y se divide en tres secciones, que es la papilla, la fobia y la hora cerrada. Esta no son las capas, esta es la retina, la parte externa va hacia la coroides, y la parte interna, lo mórbido, que será la parte central del ojo. Bueno, las capas que les dimos ahorita son anatómicas, con el orden del corte histológico se presentan diez capas o ocho, dependiendo de la biografía, porque a veces la membrana limitante externa e interna no se cuentan en sí como una capa. Las capas aquí en el esquema serían el epitelio pigmentario, la capa de conos y bastones, la membrana limitante externa e interna, la nuclear externa e interna, la capa flexiforme externa e interna, la capa de celulación glionares, y la capa de fibras nerviosas. Ahora les vamos a explicar una columna. El epitelio pigmentario de la coroides son unas células en forma de epitelio cúbico o cilíndrico simple, no es un epitelio como tal porque no tiene luz, pero se asemejan a uno. La parte interna, esa parte sería la externa debido a que aquí está la coroides, la parte interna tiene unas 2.000 microvirusidades que se entrelazan con los conos y los bastones. Se llama epitelio pigmentado porque tiene células con melanina, que serían estas de aquí, que en un cortisólogo y ahorita vamos a ver cómo se ven. Y en algunas figuraciones mencionan que la realidad no parte de esa retina, sino que está asociada con ella y por eso le dan el nombre epitelio pigmentado de la coroides. Bueno, yo no agarro. Bueno, así sería en un aumento bajo. Aquí se alcanza a ver la forma cúbica de las células con el citoplasma osinófilo de color rosa y el núcleo vasófilo de color morado. Y se observan muchos puntitos aquí rojos, se observan. Esos de aquí serían la melanina y por lo cual lo llaman epitelio pigmentado. Este es con aumento, aquí se ven todos los puntos de escala, la melanina y la forma de epitelio. Pero no siempre se va a ver tan bonito. Como se observa aquí, apenas se alcanzan a ver algunos núcleos, con el radiazo sea una mancha entre roja y negra, que sería el epitelio pigmentado. Y en esta parte de acá también se alcanzan a ver algunos núcleos, pero se ven más que nada a una mancha negra. Eso depende del corte, como se va a ver. Pero se sabe que es epitelio pigmentado porque va a estar asociada a la coroides. Y la capa de células que les vamos a mencionar. Después viene la capa de células fotorreceptoras, o también llamada capa de conos y bastones. Como les mencionaron, los conos y los bastones tienen un segmento externo, que en posición normal sería este, y un interno que sería este de X. Pero en realidad sería como de que de cabeza en el epitelio, porque el segmento externo va a estar apuntando hacia abajo, que será la parte externa del tejido, y el interno hacia arriba, que será la parte interna del tejido. Y por eso es que en los conos, ya se dan cuenta, se ve esa forma de cono en el tejido, pero lo que estamos viendo es solo esta parte de la célula. Ahorita la vamos a dejar un corte. Y bueno, aquí se ven las más gruesas, y pues en forma de conos, todos los conos. Y las que se ven con los filamentos, serían los bastones. Aquí se ve muy bien la diferencia. Como les dije, son segmentos externos e internos, y en muchos portes se puede diferenciar, porque la parte externa va a ser la más cercana al epitelio, que sería esta de aquí. Y usualmente se piña un color más tenue, mientras que la parte interna es donde se alcanza a ver la forma de conos, que se ven estos de aquí. Y se ve un color más oscuro. Igual en esta foto, se dan los segmentos externos y los internos. Los externos usualmente son los que están más cerca del epitelio. Aquí está de cabeza, por eso se ve en la parte de arriba. Y aquí sería en un corte y algún número de aumentos, sería esta capa. Y aquí también se puede ver segmentos externos y segmentos internos. Y aquí estaría el epitelio. Cuando la luz que entra al ojo, ¿por dónde entraría? ¿Esa parte o por aquí? Por arriba, porque esa parte es el humor vitreo. Pero en realidad, en la retina, las capas son al revés. Si te das cuenta, todo será de aquí para acá. Y aquí las vamos a ver hacia arriba. Después está la membrana limitante externa, que es una de las que les dije, que en realidad no la toman en cuenta como una capa muchas veces. Solo son las uniones intercelulares de las células fotoreceptoras y una célula se llama una célula tendible, que en sí da un soporte al tejido. Pero en realidad solo se ve como una línea, como esta parte de aquí. Pero muy rara vez en realidad se va a ver en un corte histológico. Generalmente no se va a ver también por eso, muchos no la cuentan como una capa en sí de la retina. Estas de aquí serán las células de miro, estas grandes. Y estas de aquí serán los conocidos bastones. Donde se unen estas células, esta parte de aquí sería la capa limitante externa. Bueno, aquí estoy en un corte histológico. Y se ve nada más en común filamento entre la capa de colos y bastones y la capa de núcleos que ahorita les vamos a decir. Esta de aquí. Pero, por ejemplo, en esta imagen que la están marcando, pero en realidad casi ni se ve nada. Y en esta foto igual se ven las dos capas distintas, pero no se ve como que una línea en medio. Por eso digo que es muy raro que se pueda apreciar en el microscopio. Están aumentos muy altos, pero también es difícil. Y pues en esta foto ya se ve más clara. Se ve esta línea que vivía a la capa de colos y bastones y a la capa nucleares de los 11. Y ya está. Después viene la capa nuclear externa o también mencionada como capa granular. Que es donde se encuentran los cuerpos celulares de colos y bastones. Entonces se pueden encontrar, principalmente se van a ver todos los núcleos. Ahorita lo vamos a ver en el corte. También se pueden ver núcleos de las células de Müller. Y como se ven, tenían esta parte de aquí, esta de acá, y esta de acá. En realidad, como lo ven, nada más se ven muchos núcleos. No puedes saber qué núcleo es de cono, qué núcleo es de bastón o qué núcleo es de la célula de Müller. Solo sabes que son los núcleos de esas células. Pero no vas a ver de qué célula es. Y aquí se ve. Y aquí se ve con menor aumento. Están todas las otras que les hemos dicho. Y aquí está la capa nuclear externa. También la exploración puede variar. Se pueden numerar los núcleos. A veces son más azules. Es por la misma tensión. Después viene la capa plexiforme interna. Es en la capa donde se realiza la síntesis entre las células fotoreceptoras, que son los conocidos bastones, y las neuronas. Las neuronas igual no vas a poder identificar cuáles son cuáles. Pero para que sepan, pueden ser neuronas a máquinas, horizontales, auriculares. Las neuronas horizontales encargan principalmente de ayudar a la vista cuando la luz es muy poca. para importar. Y en realidad en esa capa solo vas a preservar las prolongaciones de las mismas neuronas y de las células fotoreceptoras. Y pues en este esquema aquí se vería. Nada más se ven las prolongaciones en el sentido de las células y no nos da nada a ver. Otra cosa y se debe ser de la idea de aquí abajo. El grosor puede variar mucho dependiendo del corte histológico. Por ejemplo, en esta parte de aquí se ve muy delgadita. Pero en esta imagen de acá se ve mucho más gruesa. Es muy fácil de... Bueno, ahorita les voy a enseñar en otra foto. También se pueden observar... A veces se pueden observar dos coloraciones en un poco más oscura y en un poco más clara. Mencionaban que cuando se ven así dos capas mayoritariamente la capa más tenueva va a ser las prolongaciones de conocidas tones y la que se ve un poco más oscura van a ser las prolongaciones de las neuronas. Pero, o sea, por más general. Pero es muy fácil identificar porque es la capa que está entre las dos capas nucleares. La externa y la interna que ahorita es como se dice. Bueno, la capa nuclear interna es que está formada por los cuerpos celulares, de las neuronas bipolares, de las mullers y de las máquinas. Las células o máquinas son las que actúan como un mecanismo de retroalimentación y transporte y información a otras células. Realmente no va a haber una distinción entre entre las células a máquina y las células ganglionales y las mulleras. Es algo muy difícil de hacer. Realmente no encontré una foto donde les pusieran exactamente cuál era cuál porque es algo sumamente difícil de hacer. Bueno, la capa nuclear interna es esta de aquí. perdón, esto de aquí. Perdón, perdón, aquí. Aquí a la interna. Esta se va a ver más grande que la externa. Se va a ver un poco más separada y se va a ver un poco más de un color más tenue. Pero también va a depender la tensión y el corte. bueno, aquí está un esquema para poder enseñarles cómo se verían las células a máquinas y pues es un dibujo y hay que un corte no se aprecien. la capa nuclear interna como les dije se ven incluso más espacios que la externa y se ve un poco más gruesa. Los núcleos se ven un poco más grandes que la externa. También va a variar el grosor de esta debido al lugar donde se realiza el corte e incluso también de la especie de la que se haya realizado el corte. Aquí está otra foto. Les repetimos esta foto para que se fueran familiarizando con qué capa era cuál y también les ponemos de antes para que hubieran lo mismo que les mencionaba de grosor varía dependiendo del animal y la región en la cual se ganece el corte. La capa flexiforme interna es una región de conexión sináptica entre las células bipolares amatinas y las ganglionales. Por ende en estas se observan las prolongaciones y se van a ver recuerdan que lo como conexiones pequeñas fibritas como un enredo muy delgadita y es esta la capa flexiforme interna como ven se ve muy muy diferente de la nuclear no hay núcleo solo se ven conexiones y pues es es muy clara y ancha entonces se tiene de un color mucho más claro y es muchísimo más externo si se puede ver de vez en cuando uno que otro núcleo pero la capa de células ganglionales estas son las más grandes son las células más grandes las más notorias estas son las que reciben la información visual y la procesan en la retina y la que se enviará al cerebro estas hacen la sinapsis de las células a máquinas y las bipolares y está conformado por el cuerpo de las células de un bien la cantidad de estas va a variar como pueden ver la diferencia de la etapa de las células ganglionales de este corte pero si las podemos ver son muchísimo más grandes que las demás mucho más anchas si la plaza a veces se tiñe de un color muy tenue lo que se tiñe más son los núcleos que es un tamaño bastante grande y pues la cantidad de capas de células ganglionales va a ir variando por eso les ponía aquí esta foto se ve solo como si fuera una sola capa a diferencia de esta que son muchas capas ganglionales aquí está otra esta es la capa de las células ganglionales como se ve muy muy distinta a la anterior y aquí está al revés esta es la capa de las células ganglionales donde se ven como dos o tres tapas a diferencia de las células ganglionales que se veían muchas tapas necesitan las células ganglionales las más grandes la capa la capa de fibra es el nervio óptico esta es la la capa donde solamente bueno van a estar todas las conexiones donde se va a estar formada por proyecciones de las células ganglionales esta puede ser o muy delgada o muy ancha en esta la pueden ver que no es es como algo intermedio no es ni muy ancha ni muy delgada es esto de aquí la última línea es otra capa no le han atado es esto de aquí y aquí esta es la capa de las células ganglionales y esta es la capa de las fibras que son perdón ¿dónde? ¿qué contenía? es este son las extensiones de las células ganglionales como pueden ver en esta es muchísimo más gruesa incluso más gruesa que la capa de las células ganglionales es una gran diferencia pero con lo que ustedes se pueden ligar es células ganglionales por ende lo que le sigue es la capa de las fibras ópticas no hay pierna ya sea esta gruesa o delgada y bueno por último esta la membrana limitante interna esta muchas veces no se va a ver se puede apreciar como una línea muy delgada al final de todas las tapas y se ve como la interfase entre la retina y el humor vitreo está formada por los azones no minimizados de las células ganglionales este se puede decir que es la limitante es lo más delgadito se ve como una línea pero no muchas veces se va a ver igual en esta si se ve un momento y clara si está la línea células milionarias fibras sí 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 células milionarias fibras así que son hay las gracias y ya ven por eso y aquí le estoy señalando pero realmente no estás viendo la línea lo dan por eso porque debería de estar ahí pero realmente no sé la única diferencia va a ser el grosor no sé no sé no sé lo no sé lo no sé